Sí, pues muy buenos días. Le llamo de aquí de Jaén, del Obispado Eclesiástico. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, hablas con un sacerdote, soy don Pablo, referente a una documentación que me acaban de aportar, donde vas a contraer matrimonio. Sí. Sí, bueno, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí preparando. Preparando los últimos momentos, ¿verdad? Qué bonita la sensación de llegar a la casa de Dios y encontrarte verdaderamente con ese calor tan especial que va a ser ese día, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, mucha emoción y... ¿Qué tiempo lleváis? Diez años, llevamos ya. Bueno, y hay una decisión, llega un momento que hay una decisión donde dices, esta es la persona que quiero contraer con ella el matrimonio y que quiero hacer el camino, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Eres cristiana? Sí, la verdad que sí. Es importante. ¿Habéis pensado en planificación familiar? ¿Vais a querer tener niños? Sí, claro. Sí, hay que tener... Hay un matrimonio. A mí me gustaría ser madre y él igual, él está deseando también y sí, la verdad que sí. Por favor, con respeto, poco a poco, dile, Enrique, que se espere, que tranquilo, que cuando tengas que pararle, porque le veas así un poquito con furor, tranquilo, Enrique, no hace falta que le digas otra frase, con que le digas tranquilo, Enrique, poco a poco. Sí, gracias. Veo que tienes aquí los padrinos, que van a ser don Francisco y don Enrique, que van a ser la madrina, ¿verdad? Y mi padre y mi suegra. ¿Qué tal tu suegra? ¿Qué tal es? ¿Bien o no? Una persona muy buena. Muy buena. Luego cambian, ¿eh? Cambian luego, ¿eh? Luego cambian. Hay algunas suegras que cambian y algunos suegros que cambian, pero bueno, yo te veo muy equilibrada, te veo una persona de más. Qué amable, mi suegra. Hombre, su padre y mis padres siempre nos han ayudado en todo lo que he hecho. Sí, sí, me ha hecho. Y la verdad es que se están portando muy bien. Ya, sí. Y luego lo que hay que mantener es un equilibrio. Venga, vamos. Ya, sí, todo esto lo dices, sí lo dicen todos esto, ¿eh? No, que luego, pues eso, hay que mantener un equilibrio entre nuestra casa propia y con ellos. Cuidado con tanta visita los domingos, que sí, vamos a comer a casa de mis padres, que sí, cuidado con todo eso, cuidado con las visitas largas, que no se queden mucho tiempo los sugros en casa, que no empiecen a opinar sobre las decoraciones, que aquí podríais poner esto. Cuidado con todas las cosas, cuidado, cuidado, cuidado con todas las cosas. Vosotros sois los que tenéis que hacer vuestra intimidad y vuestra historia. Bueno, vamos a, vamos a, primeramente a felicitar a Dios y vamos a limpiar un poquito los pecados que pueda haber por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a rezar a un Padre Nuestro. Padre Nuestro, estás en los cielos. En los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino. Perdón, es que estoy, estoy, me pilla entre viaje. ¿Cómo en viaje? Sí, es que estoy en el coche y la verdad que... No te preocupes, no, terminamos ya, sí, terminamos ya. Dios te salve María y el aire de gracia que eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, eres encantadora, simpaticísima y te paso un momentito y felicidades, que eres encantadora. ¿Encanta? ¿Quién es? Soy yo, que hago una broma de la radio, que has caído. Madre mía brillita, ¿verdad? Que no me lo creo. Escucha, fue en santa cariño. Os deseo la mayor felicidad. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Soy el padre Montalvo. No me lo creo. Y escucha, felicidades y sé que sois una parejita muy especial. Y desde aquí os mandamos un besito, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Venga, adiós bonitas. Chao, chao, chao. Chao.